Pataditas de la casa, recién hechas, recién frititas, mmm que linda arrancamos con una troquetita de leche de oveja y un poco de mostaza lo que lleva por encima es miel y os voy a dejar unas servilletas ¿para qué? para que si nos apetece nos lo podamos tomar con la mano ¿vale? mucho cuidadín porque son líquidas en el interior a disfrutar señores gracias llevamos unas trocitas del campo de Cartagena que la hemos estofado en el propio caldito que ya hablan en la parte de abajo puré parmentier de patatas, tubérculos y un poquito de mantequilla y una limita de huevo ¿vale? simplemente le hemos metido un poquito de sal la hemos curado un poquito y lo ha terminado flambeado lo rompemos todo y lo vamos comiendo todos juntos continuamos con un takoyaki takoyaki que lo hacemos trufas con trufas cefescas de la zona de carabaca es un buñuelo que lo rellenamos con queso queso del abuelo Ruperto de nuestros amigos de San Javier y le hacemos una crema de queso que la ponemos en el interior y por encima un poquito de trufa rallada en fresco ¿vale? comeremos como con la croqueta con las manitas hay fruta de familia gracias con el atún que lo marcamos a la brasa de mi mente le hacemos una marinada con soja, moctaza, salsa sriracha ¿vale? lo marcamos a la brasa, le damos un golpecito de horno y por debajo llegamos un guacamole que le ponemos con hierbabuena ¿vale? a disfrutar en la base una velote que hemos hecho con el propio calamar y diferentes pescaditos y lo que damos dentro es el calamarcito de potera afinado con unos pesones frescos simplemente la manducita de pincho como nos enseñó Juan Mari simplemente la marcamos un poquito lo hacemos en ese caldito de las espinas, cabeza y todo eso pero lo hacemos al vapor ¿para qué? para que no pierda textura ¿vale? prácticamente cuajada y por debajo llevamos una cremita de calabaza pero confitada es decir, en el horno más de 7-8 horas que se reduzca todo el azúcar que lleva y luego echafadita la calabaza de mi pueblo la calabaza de mi pueblo sí señor, a disfrutar vamos a terminar con el lingote de cordero y segureño que hemos lacado con la propia salsa que hemos sacado de su viso y va acompañado de un cuscús con almendras que aproveche gracias bueno, aquí llevamos el postrecito la parte dulce le damos una falsa tarta de manzana es un crepe relleno de crema pastillera y manzana caramelizada con helado de manteca que rico y 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